Bendito año 2009, cuantas cosas nos regalaste. Ezio Auditore, La Vuelta de Río, esa gran segunda parte de Uncharted. Y claro está esos hits musicales tan populares acompañados a ritmo de pelis con acción y fantasía sin parangón. ¡Qué grande Call of Duty Modern Warfare 2! Podemos estar hablando sin parar poniendo ejemplos, pero en este videofamilia de Vandal volvemos con el mundo del cine y los videojuegos. De cuando todavía una peli se estrenaba y autoseguido teníamos un producto de esa misma. Si estáis aquí es porque habéis leído el título y estáis preparados para algo apoteósico. Y por cierto, dadle un fuerte like si os encantan estos viajes al pasado. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. ¡Gracias por confiar! Y si estáis listos, vamos allá. He pasado por cosas peores. Ya te digo Logan, porque después de acabar la trilogía de X-Men llegó Los Orígenes de Wolverine. Con una lejanía muy muy palpable a la de los cómics. Un intento que resultó un gran fracaso. Pero su juego vinculado tuvo un éxito en un área importante. Ese boom que convencía al público. Porque no es nada fácil hacerlo. Un ejemplo claro lo teníamos ese mismo año 2009 con Terminator Salvation. John Connor luchando en ese futuro posapocalíptico. Y ese videojuego que salió con el mismo nombre. Que bueno, fue un si quiero no puedo. Hay que decirlo. Y también hay que aclararlo. Esta película de Marvel es considerada una de las peores cintas de los superhéroes hasta la fecha. Es ansia de recaudar dinero sea como sea y había que probarlo en otro sector. Un videojuego. Y no podían estar más acertados. Porque en la cinta no bastaban esas referencias. Había unos fallos de guión tremendos. Los personajes no cuajaban. Y bueno, en fin. Esos efectos especiales de las garras es que son auténticamente irreales. Parecen con Photoshop. Empeoran con los años. Por no hablar del no parecido de dientes de sable de la una a la otra. Y bueno, ya si hablamos de William Stryker. ¿Dónde estás Brian Cox? Fue tal el rechazo de esta entrega que hicieron que se perdieran el tiempo con el resto de cintas. Y llega el plato fuerte. Sí, ahí teníamos a un joven Ryan Reynolds haciendo de Deadpool. E-E-Ese Deadpool. ¿Y os acordáis cuando incluso sacaron su figura de acción? Dios. Y yo la compré. Oh sí, fíjate, esto es puro cena de acción. Oh sí, qué peso me puse. Creo que era el comienzo del multiverso. ¿Vosotros decidís, amiguitos? ¿Os gusta más el de antes o el de ahora? Tras ese batacazo tenían una última bala en la recámara. Y la solución la decían en la propia película. Ya te digo. Pues dicho y hecho, Logan, esto fue lo que el público recibió. Ya simplemente con esta intro nos quedamos con la boca abierta. Porque prácticamente la unión de las cinemáticas parecían incluso dejar a la propia cinta en la sombra. Tomaríamos el papel de Logan en la historia de la cinta y lo que no es la película. Porque también fue una locura para muchos verlo en distintas plataformas, aunque con distinto resultado. El juego de X-Men Origins Wolverine mostraba que abrazar la violencia del personaje puede elevar la experiencia. Esas garas de adamantium de Logan con una receta para el desmembramiento. Y se sabe que los videojuegos evitan con frecuencia el exceso de sangre. Pero aquí, nada. Lo potente ya empieza en África, que está implicada en ser Wakanda, con un Logan en modo soldado barra Vietnam que está de lujo. Y a partir de ahí habría mezcla tanto del argumento de la peli como la propia fantasía e historia del juego. Decenas de enemigos para rajar, cortar, descuartizar, etc. Secuencias que nos ponían los pelos de punta. Al estilo de una peli de Michael Bay que le hacen un honor enorme al gran mutante. Oh sí, la madre que me... Porque menuda diferencia. Y ojo, que la idea era buena, eh. Hugh Jackman prestó su voz a imagen. Y la verdad que el resultado no pudo ser mejor para la época. Porque las versiones para Playstation 3, Xbox 360 y PC se veían de fábula. Todavía recordamos aquellos bosses finales a los que teníamos que hincar la garra. Con algunos personajes y elementos del cómic como los centinelas. A los que aplaudíamos como guiño. Y sí, las referencias son claras. Es un God of War en toda regla, pero en versión Marvel. Con un Kratos mutante y lleno de adamantium. Algo muy interesante. Eran sus rápidos y fáciles combos. No hacía falta recrear una secuencia de Tekken para que Logan hiciera unos movimientos apoteósicos. Para vencer rápidamente acompañados con una ejecución visceral. Su poder de regeneración está ahí. Junto a ellos era algo que veíamos con gran ilusión. Con golpes, balazos, incluso mostrando su esqueleto de adamantium. Toma puntazo. Holy shit. A ver, también había otros videojuegos antiguos en los que aparecía este personaje. Pero no tiene nada que ver. La diferencia es clara. Porque si los enemigos estaban lejos, nada más que teníamos que hacer un salto mortal para despellejarlos. Algo de la peli tenía que tener y aparecen muchos actores y personajes. Que la verdad incluso tenían un toque más notable en el juego. Pero bueno, para gustos los colores. Y sí, no quiero esplayarme mucho en Gambito. Pero menuda liada que le hicieron al pobre personaje. Ya sabemos que en el cine todo tiene que cambiar para ser más realista. Pero para muchos fans, esto fue demasiado. ¿Dónde estás, amigo mío? Y mientras que las críticas en la acción de la película eran muy negativas y demasiado. Y realistas. Ya incluso hablando de X-Men. Pues en el videojuego era todo lo contrario. Críticas más bien positivas a pesar de ser a veces un poco monótono a la hora de matar. Y del que se hicieron muchísimas ideas. Menos mal que luego vinieron otras tintas como la de Logan que superó con Creces. Y consiguió la propia redención. ¿Os imagináis un videojuego de esta película? Madre mía. Una mezcla de Last of Us con Marvel. ¡Puro espectáculo! Y ya para finalizar. Si queréis pasar un buen ratejo y recordar buenos tiempos con este juego. Os lo vais a pasar muy bien poniéndose la piel del mítico Logan en varias aventuras. Y haciendo alusión a su película, este es un claro ejemplo. Y hay más bien pocos. De que su propio videogame supere con Creces a lo... Bueno, al original del celuloide. Muchísimas gracias familia de banda, al cine y videojuegos unidos por un mismo sueño. El entretener de una forma u otra, pero este Origins Wolverine era sobre todo puro espectáculo. ¡Suscríbete al canal!